Actualización de Salty Shores Rocket League llegará a la playa a finales de mayo ¿Qué bloqueador solar necesitará un Battle Car cuando está absorbiendo rayos y jugando en la arena todo el día? Lo sabremos pronto, porque la nueva actualización de Salty Shores se lanzará el 29 de mayo Esta próxima actualización de contenido llevará a la diversión de Rocket League bajo el sol Comenzando con la ya mencionada Salty Shores La nueva arena costera totalmente gratuita Como la arena más oleada hasta la fecha Salty Shores debería mantener las vibraciones veraniegas durante todo el año Ya que será una adición permanente a todas las listas de juego online Junto con esta nueva arena, también detraemos el inicio de la temporada competitiva 8 La entrega de premios de la temporada 7 La nueva caja Impacto Nuevos bits frescos del EP de Rocket League y MonsterCat volumen 3 y más También encontrarás algunas mejoras agradables de calidad Incluido un nuevo botón de reportar servidor para cuando los servidores van mal durante un partido online También el nuevo evento de juego llamado Beach Blast llegará pronto, el 11 de junio para ser exactos Y terminará el día 2 de julio Tendremos más detalles de Beach Blast cuando nos vayamos acercando al inicio del evento Así que no olviden estar atentos al canal Échale un vistazo al trailer completo de la actualización en el canal de Rocket League O te dejaré el link en la descripción Ahora en pantalla estamos viendo unas capturas del nuevo estadio Y también algunas del nuevo carro Twinzer Obviamente también habrá nuevos ítems para los coches Asegúrate de ir a las redes sociales de Rocket League para decirles qué piensas de la nueva actualización Igual te dejo mi Twitter para que me sigas Es arroba rocket-gp No olvides apoyar al video con tu like Comenta qué te parece lo que llegará a Rocket League en unas semanas Y comparte el video con tus amigos para informarlos también Nos veremos en la playa la próxima semana Rockets Hasta pronto ¡Gracias!